¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a darle, otra vez. Tenemos que estar prácticamente al final, prácticamente. Prácticamente todo al final. Porque ya, como dije, eh... M-m-mán y blao... Porque el mapa... Abajo y arriba está distinguido feo. Y... dar vueltas sin saber muy bien lo que estoy buscando... No me interesa. Sinceramente. Vamos a disfrutar y... Y poquito más. Vale. Por cierto, a todo esto. Voy a aprovechar, ¿vale? Y voy a hacer un chiquito clic. Ahora, sin mucho contexto, simplemente... Porque... Hay una personita desde aquí... Te digo que te quiero mucho. A ver qué se te ocurre. A lo largo de... todo esto. Que... Te la doyale... Bueno... Todo eso estáis... No puedo más... ¡F Quick correlation! Sí... Alguien te está buscando. ¿Quién? ¿El Marqués? ¿Elís? ¡Elís! ¡Espera! ¡Elís! ¡Para! ¿Quién eres? Solo he cogido un par de shows. Toma. Coño, ¿qué dices? No se parece un cojón y medio. He estado buscándote. Gracias por traer a León. Tuve un hijo. Lo siento. No. Está vivo. Lo abandoné. Luego abrí el orfanato. Pues vaya, amor. A veces. El amor te apresa. Su padre me lo enseñó. Esto. El orfanato. Es mi verdadera motivación. León me ha dicho que podrías haber salvado a Francia. Niños. Madame Margot. Está detrás del orfanato. Está detrás del orfanato. Que no sé si algo está grabando o no, tío. No puedo vivir de la morción. No puedo ir de los túneles. No puedo ir de los túneles. Chico, faltan tres días para que zarte mi barco. ¿Y a mí qué? Conseguiré el artefacto y después me iré. Vale, ¿pero cómo? ¿Tienes el mapa del templo guardado en el abrigo? Es la lista. Pintura en la caverna. Esas láminas me resultaban familiares. Están dibujadas aquí. Pero falta esta. Lo digo en serio. Oh, mua, o sí. Ve conmigo arriba cuando tengas las otras dos. Uy, me sé. Niños. Un poco panfarrón para mi gusto, pero... Pero vale. Un poco panfarrón para mi lado. Un poco panfarrón para mi noche. Pues... Vale. Okey. ¿Me van a dar más de una? Ah, ah. Pues entonces no me renta. Se va a perder un golpe, al menos no fuego... Tenemos que reír a la espada. ¡No pasa nada! ¡Soy un clásico! Lo siento. ¡Ahora de poder irnos! ¡Lo he dado aquí! ¡Ahora de poder irnos! ¡Ahora! No, no, no... A posi... ...leerte... ...porque sigue subiendo un poco más. Vale, cargola. Eh... ...mi mira. Mi... Mi mirada complaciente sobre la casa del señor. El reflejo de la estrella a su altura un resplandor. Vale. Bueno, eso está. Vale. 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 El mapa si que va a ser más corto. Esto no lo voy a mirar. Esto lo vamos a hacer full. Tiene pinta de ser también una estatua. Eso si. Vuelve aquí! Será más rápido si te portas bien! ¿Qué pasa? Bueno, aparte de que aquí hay el cofre, pero esta ataca la abierta que me da cosa no pillarlo. No hay problema. ¿Qué pasa? ¿Se puede entrar? Ah, no. Vale, saco. ¡Aquí está! Vale. 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 ¡Ah, monir! ¡Hostia, que me ha pasado la voz! ¡Casi me ahogo! ¡Hostia puta! ¡Casi me muero! ¡Se me ha escapado del alma! Vale. Vale. He presenciado más revoluciones alzándome sobre campos y ciénagas que cruces de Dios. Por favor, déjame los consejos. ¿Puedo quitarlos? ¿Por favor? ¿Cómo es el momento del día? ¿Qué has de distorsión? No entiendo nada de lo que me estás diciendo. Yo... Yo lo que quiero es que no me salten... ...tutoriales. Toma por culo. Toma por culo. Controle. Controle. Toma por culo. Eh... Inertes en el aire. Vale. ¡Hostia! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Tira para ti! ¡Hostia! ¡Qué falla encima! Bueno, ¿qué? Eso. Quedarse... Quedarse ahí. Esa es. Muy útil. ¡No! 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 ... ¡No! ¿Alguien vio lo que ocurrió aquí? ¡Oh! ¿No se supone que es esto? ¿Qué es esto? ¿Tenemos un problema? ¿No se supone que es lo que yo no puedo creer que es una granja? ¿Cómo se supone que es una granja? Reflejo de grandeza estable al moverse con una forma tan pura que adormece a su hijo. ¿No? ¿No? ¿Aquí sí que va a ser en el símbolo? Ok. Ya sea el hijo de San Andrés o el Todopoderoso. Yo soy el que elige la silueta brillante de los soles. Todo cruce eso, en pocas palabras. ¿A dónde vas? ¿A hacértelo encima o a cambiarte a los calzones? Vale. ¡Holi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? A tope. ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ey! ¡Ah! No. ¿Qué? Vale. ¡Me alegro! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Hoy, hoy mi cartera me está doliendo mucho, eh. ¿Leo? ¡Hangar! ¡Un chacrán de la India! ¡Qué ladrón tan astuto! He recuperado a las otras dos. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? No sé, tú me dirás Traigo algo de luz para alumbrar No molestes, vete Espera Fíjate Es un mapa de las cavernas Averiguaré a dónde lleva Tú quédate aquí ¡Pero! ¡Megleón! ¡Esa boca! ¡Hombre, ya! Esa boca Así con lo típico Un poco forma galleta Sí que tiene los platitos de los cojones Hola, buenas Disculpe Y vamos a hacer el mapa Hablando de mapas Y vamos a hacer el mapa de Pero juego a 100% Pero Con este juego ocurre una cosa Maravillosamente y tal Es que el subsuelo No contabiliza Al mapa Sabes, el mapa que tú ves Cuando pulsas el No existo No existo No estoy O sea Para que tengas la idea En este mapa Si hay algo Subterráneo Tienes que estar en el subterráneo Para verlo Pero para estar en el subterráneo Tienes que saber Dónde está el subterráneo Así que no vamos a hacer el mapa En el Unity Toma Coyeja pa' tu cara Vámonos Ah, es verdad Pero si ya está abierto Eso es mío ¿Qué has cogido? No es así Bufo Tienes que estaré ¿Qué has cogido?